Muy buenas a todos los televidentes del Centro de Noticias de GoTV a esta hora nos hemos trasladado hacia el Instituto Cardiopulmonar El Tórax nos acompaña su portavoz el licenciado Javier Triminio muy buenas licenciado, amplíenos un poco acerca de esa llegada de insumos Bueno gracias compañera Cris Arauz, también a este prestigioso canal GoTV es un honor y le queremos informar al pueblo hondureño que nosotros hoy recibimos aquí en el Instituto Nacional Cardiopulmonar Hospital El Tórax una importante donación para abastecer algunas necesidades prioritarias que ocupaba el hospital y la donación consta de guantes estériles aproximadamente 31.000 en su diferente numeración, algodón de los rollos grandes 20, jeringas de 3cc una aproximada de 1.000 unidades, jeringas de 20cc, 1.000 pares, catéter en una aproximada de 18.500 unidades, biométricos para adultos 1.000 unidades, mascarillas con reservorio 500 unidades, batas descartables 1.000 unidades esa es la importante donación que tenemos el día de hoy compañera En cuanto al abastecimiento, ¿cómo están hasta el momento? Bueno, el abastecimiento de medicamentos, nosotros tenemos medicamentos esenciales un 76%, de vitales un 96%, 73% de no esenciales y un 82% en medicamentos generales En cuanto también a esos insumos continuarán ingresando más al hospital según bueno, saben como ya sabíamos, faltaban también en cuanto a las, bueno, lo que habían dicho en cuanto a la doctora Sosa también, que prácticamente estamos usando todas las sanitarias pero ya sabemos, ya es el momento, ya ha llegado también ese algodón Bueno, correcto, nosotros a través de la administración, de todos los esfuerzos de los procedimientos de licitación, de compras y adquisición de medicamentos y de material quirúrgico, hemos acelerado algunos procesos recordemos que después de esta crisis, que se puede manejar así como una crisis momentánea, porque en lo inmediato se ha resuelto las necesidades se irán resolviendo poco a poco según la demanda en las diferentes salas hospitalarias y en los diferentes lugares donde se necesita porque nosotros queremos brindarle al pueblo hondureño la mejor calidad de atención hospitalaria y creemos que esto viene a paliar, pero ya se están acelerando los demás procesos ya está al tanto el secretario José Manuel Matius, la doctora Nerza Paz, viceministra también Florentino Pavón, que es el administrador general del hospital y estas donaciones, en colaboración con otros hospitales nos estamos fortaleciendo de los insumos que se necesitan para brindar el mejor servicio a la población hondureña que nos visita día tras día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.